Los siguientes eventos ocurrieron entre las 7 y 9 de la mañana, cuando el sol está mero picoso. Muchas gracias, diablo. ¡Ey! ¿Qué haces, eh? No, manatín, no, no. No bebas esa agua, eh. Ándale, escúpela, amiguito. No, no lo hagas. Ni deja esa planta. No, no te vas, chorrillo. Esa alga no la coma. ¡No! ¡No se peleen! ¡Ey! ¡Espérense, no! ¡No! ¡Ah, su madre! ¡Era una pesadilla! ¡Pas, su mecha! ¡Ay, escucha, mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay, se te doy la otra vez de acá, tu linda! ¡Sí me imaginé, mijito! ¡No te preocupes, mijito, es que andas distraído porque está empezando clase! ¡No te preocupes! ¡No te estoy hablando para allá! ¡Te la van a llevar! ¡No voy a ir yo para allá! ¡Te la van a llevar, mijito! ¡No te salga del salón, por favor! ¡Te quedas ahí, eh! ¡Me escuchaste! ¡Yo te voy a buscar la salida, hijito! ¡Ándale, sí! ¡Ahí me avisa cualquier cosa! ¡No te preocupes! ¡Tiende al salón y hazle caso a tu maestro! ¿Me oíste? ¡Te quiero mucho, hijo! ¡Adiós! ¡Ay, es que no se puede hacer, olvídalo! ¡No es que tenés mal quieto! ¡Ajá! ¡No, por qué me he escuchado conmigo! ¡Vení, vení! Bueno, ¿cómo? ¡Sí, se me disparaste! ¡Lombricé! ¡En esta época del año! ¡Ya! ¡A huevo! ¡Una chambita, papito! ¿Qué pedo? ¿Qué hace usted? Buenos días, usted es Peter Parker Pez No, no soy Peter Parker Pez ¿Qué? Le venimos a cortar la luz ¿Pero cómo que a cortarme la luz, no? ¿Por qué? Está correctado de manera irregular, chamaco ¿Eso qué? ¿Por qué me vas a cortar? Esto es motivo para cortar la luz aquí Y en cualquier parte ¡Tú cortes el pelo! ¡Sí, está vivo! ¡Tengo que apurarme, dientre! Imagínate que me corten la luz No, manito Y con estos calorones Se me va a sudar todo el muxet Y yo sin clima y ni ventilador, diablo Dame chance, diablo Que el piutón es primero, lo estás viendo Espérate, espérate, que ahí voy No, hombre Si esto de este famoso También es un problema A veces me da ganas de meter Un cachetadón a esta gente, hombre Que te quita el tiempo Tengo prisa, diablo ¡Pala puta! Esta manera larguísima esta calle Hasta parece que no avanza una madre ¡Eh, diablo! ¿Te estás pasando, hombre? Picha, me haces correr por toda la ciudad ¡Sí, padre! ¡Te va a poner buenísimo esto! ¡Tu máquina! ¿Qué? ¿Qué? Cuando son caguamas ¿Te gustan de verdad? Está bonita No, no, yo pedí caguamas ¿Cómo que caguamas, hombre? Tomás te mandó a estudiar Y te mandó Esto es útil, coño ¿Y para qué? Si le acabo de dar de baja la materia ¿Cómo de baja? De baja si tu papá reclamar Y a piña de gritonearla Esa, mi mamá si no hace plantón Allí en la unidad central Le manda estas cosas No, papi Todavía te compro una mochila Porque te lo mandó En bolsa de plástico Oye, es viernes, hombre ¿Cómo que es? No se disfruta ¿Qué? Eres un sinvergüenza ¡Ey! ¿Y la caguama? ¡La caguama! ¡La caguama! ¡Ven un respiro, coño! ¡Un gozón! ¡Con arco y hielo! ¡Coño! ¡Ah, qué madre que eres, mi tía! ¡Me escarajo! ¡Huevo! ¡Ay, ay, ay! ¡Quítate! ¡Quítate, gordito! ¡Quítate, vámonos! ¡Vámonos! ¡Fuevo, güey! A su madre, me debí cortar las uñas, las traigo enterradísimas, coño A huevo esto de mi Naruto Shippuden, eh, te enseña a correr rapidísimo Como diablo A la máquina no hubiera dejado el jean, a su La espalda me está matando diantres Y con estos calorones que ni se aguantan, a su máquina Me está sudando todito, a ver si aquí me refresco Ah, pero me tengo que apurar porque yo creo que es tarde, ¿verdad? ¡Ay! ¡Cuánta falle! ¡Shh! ¡Shh! ¡Ey! ¡Shh! ¡Ah, hijo, en el pastel! ¡Eh! ¡Señor, va a hacer mi delivery! ¡Shh! Pero la verdad es que esto sí te deja recompensa Muchas gracias Oiga, que no hay un poquito de coca que me regalen, es que estoy muy chingo de ser Oiga, no, o sea, conoces gente amable Y es que la mera verdad Le guardas harto cariño a la gente ¡Señor José! ¡Muchas felicidades, coño! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ya ya nos vemos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Gracias.